Deboralo En este ratito va a cambiar de configuracion, yo tengo otra configuracion con mis hermanos Eh, no, le cambio el botón Eh, ahora me barro con el L2 Tengo la bomba, tengo la bomba, tengo la bomba Dale, dale, dale Creo que pasaron días, eh, guarda Nooooo No le diga Está ahí atrás, está ahí atrás Está ahí atrás El Sniper en acá Ohhhh Toma Team eliminated, misión accomplished Dale, dale Dale, dale Defend the plant site Jajaja 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 Mano, mano, es paráforo Ya, qué malcita Ahí, ahí uno arriba No hay que miedo Arriba, ahí, ahí No, están todos acá, están todos en el... ahí, donde mi cuerpo Tres ahí, ahí Puta madre, falle todo, ¿qué más pasó? Jajaja Es que estaban todos, no sabían ni quién apuntaron Jajaja Jajaja Pegan acá, ven Acá estaba aquí, ni queríamos matarlo Pero, la puta madre Ni queríamos matarlo, siquiera Ahí está yendo, ahí está yendo, por... Ahí está Cable Cable Gástate todas las bolas, por favor We lost the round The enemy eliminated our team Ah, es que se burlan Oscuridad de esto, ¿eh? ¿Para qué se burlan? ¿Se suman las? Sí, es burlan a una Sí, ayer Ayer estaba... Ayer estaba jugando con Hazard, con varios Y se estaban burlando a los mercenarios Con Bluefoot Blue también se burlaron Y perdieron, pero por paliza La burlada siempre es malo La burlada siempre es malo Bueno, yo no Cuidado, no lo vimos, no parece diferente De revés, ahí ya Mierda, salí Ahí está arriba Ahí está arriba Ah, su madre, arriba en el container hay uno No me había dado cuenta Ahí hay un ingeniero Ahí está arriba El fusilero está en mi cuerpo Y el ingeniero está arriba en el container No sé No debería ser al revés Está plantando, ¿eh? Está plantando Está plantando Dale chicos, ahora sí vamos a la vía Cuando plantemos No hay que dejarlas solucionadas Que empuj MAS No hay queedes Pistola, dale dale y ahora si dale vamo 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 si se pone chegas como sin medico en fase ingeniero cuidado que el hugo se mete a veces con todo no me interesa nada mueren bomba entro 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 para plantar bomba por donde me mataron a mi hay uno planto bomba planto bomba planto bomba planto bomba no 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 vamos están en una No, 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 no No está bien tan lejos Buena, buena Estaban todos ahí No, me cambié el médico con las pudes No, 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 no Paso un médico, paso un médico Una ahí, pero arriba He explotado a donde Subo a uno, volvamos a dos Creo que uno le da uno Subo a uno, subo a uno Van a venir dos, no van a ganar arriba seguro Suban, suban, suban Avísanos Dos, dos, venga Paso una, dos más En el medio En el medio Acá está la bomba, acá está la bomba, la tengo la bomba yo Una buena, una buena Una paso por ahí, la llena y yo Está ahí para arriba Buena, chicos Vamos, vamos, vamos Vamos a uno, vamos a uno Detonen donde está la bomba Ahí en la bomba, bol Guarda la granada, guarda la granada Guarda la granada Atona, amigo Está ahí Está en su base, revime, revime Arriba, revime Arriba, arriba Espera, espera, ahí voy, espera Está en su base, el sniper guard Buena, 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 ya está Ya está, ya está, ya está No, 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 déjalo, déjalo, bol Dejalo, está ahí, está que campea, está que campea en los rieles Sí, 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 déjalo, que él va a demorar de fusilar, bol ¡Vale! Esa madre, casi lo mate esa hueva Lo tengo acá conmigo Garochean, ahí Alotin, eh Bueno Qué hacemos De 5 a 1, 5 a 5 No Seguro que nos rullan, eh, como le hicimos nosotros Al fondo, al fondo, eso va a ser sniper Ahí viene por... viene por... Por vía un ingeniero, viene por vía un ingeniero Cúbreme, cúbreme, cúbreme para revivirlo Nooo, cúbreme, puta madre Estoy diciendo que viene por vía un ingeniero Para atrás tuya, no fuimos Uno versus uno, tranquilo, tranquilo, vikingon Déjanos parar vikingon Bueno vikingon Si Hacemos un rush de vuelta todos Uno y si nos volvemos todos para dos, boludo Con granada, con granada, con más... Están ahí, están ahí, rushemos, rushemos Uy, me lo sirve a todos, está ahí, está ahí, está ahí Buena, buena Me recuperé, recuperé Muy buena, boludo Y ojalá que nos toque de nuevo Y ojalá que nos toque de nuevo No iban de 5 a 1, boludo De 5 a 1, a 5 a 7, ni siquiera lo dejamos avanzar ninguno De 5 a 1, a 5 a 7, ni siquiera lo dejamos avanzar ninguno